Oh, yo sé que a tus padres no les soy de agrado Mas hoy sé que nunca podré estar a tu lado Comprende que el amor que yo siempre te he dado No se acabará, porque yo siempre te estaré amando Dicen que soy un loco y un enamorado Un pobre diablo desechado Que solo vivo enamorado de ti Dicen que soy un paso enamorado Un pobre diablo iluso Que solo vivo enamorado de ti Y gozando, y gozando, y matando, y matando, y matando Sabes bien, amada mía, te he querido tanto Que de mí mismo y mis amigos yo me he olvidado Comprende que el amor que yo siempre te he dado No se acabará Porque yo siempre te estaré amando Dicen que soy un loco y un enamorado Un pobre diablo desechado Que solo vivo enamorado de ti Dicen que soy un hombre que yo siempre estoy Que solo vivo enamorado de ti Y matando y matando y matando Y gozando y gozando y gozando Y matando, y matando, y matando Y gozando, y gozando, y gozando Dicen que soy un loco y un enamorado Un pobre diablo, un desdichado Que solo vivo, enamorado de ti Dicen que soy un pato enamorado Pobre diablo, lo que iluso Que solo vivo, enamorado de ti Y matando, y matando, y gozando, y gozando Y matando, y matando, y gozando, y gozando Y matando, y matando, y gozando, y gozando Y matando, y matando, y gozando, y gozando, y gozando Y matando, y gozando, y gozando, y gozando